qué onda hoy estamos haciendo una receta súper deliciosa mole con pollo vean qué rico se ve yo voy a usar unos tomates la cantidad de tomates depende de cómo ustedes les guste estos tomates son los que yo sembré en mi patio y estos ya son los últimos que tengo porque ya está frío y ya el invierno hasta aquí así que hasta en marzo abril a sembrar otra vez voy a hacer también una cebolla y unos tres ajos lo ponemos en la licuadora vamos a hacer unas dos hojitas de laurel no las dejen por mucho tiempo porque si no se van a quemar una rajita de canela algunas personas también agregan anís una taza de semillas de ayote pueden también sostar cacahuates o almendras dos chiles rocotos o chiles manzano también les dicen los cuales vamos a partir a la mitad luego y sacarle las semillas porque no las necesitamos ahora lo licuamos todo agregamos manteca de cerdo en la misma olla donde asamos los vegetales y luego agregamos la salsa le agregamos sal al gusto pimienta una cucharada de achiote el recado hondureño ahora vamos a licuar unas tres tortillas que estén duritas o también las pueden tostar y las agregamos en la salsa y seguimos cocinando yo agregué una taza de manteca de cerdo en total la manteca de cerdo es una de las más saludables ahora para el chocolate aquí les muestro las semillas del cacao que ya están rostizadas también tengo las semillas que ya están trituradas y tengo el cacao puro que está en polvo voy a utilizar ambos entonces en un mortero voy a machacar las que están ya trituradas y lo mezclaré con el cacao en polvo luego le pondré un poquito de agua tibia y luego lo pasamos por un colador para que no queden grumos algunas personas no les gusta los pedacitos yo nomás les estoy mostrando cómo queda ya una vez pasada por el colador yo lo voy a utilizar todo al final se le agrega una cucharada de azúcar o al gusto también pueden licuar pasas si desean y esto se le agrega a la salsa también pueden agregar el chocolate que ya venden en barra semidulce pero asegúrense que sea cacao de verdad aquí tengo tres chiles secos este es el guajillo el chile ancho y el chile pasilla los cuales vamos a abrir por la mitad y le vamos a sacar las semillas y la avenita que tiene por dentro yo terminé licuando tres chiles de cada uno o sea nueve en total ya una vez limpios los ponemos en la licuadora y le ponemos unas dos a tres tazas del caldo y dejamos que los chiles se reposen allí por unos 10 minutos antes de licuarlos y así es como queda ahora se lo agregamos a la salsa ya va tomando mucho más color yo la cocine como por 40 minutos quedó súper deliciosa espesita hay muchas maneras de preparar para el mole cada familia tiene sus ingredientes favoritos aquí está la lista de los ingredientes ahora aparte yo voy a hervir tres piernas de pollo las pueden asar si desean o hasta ponerlas en el horno voy a agregar aproximadamente unos dos litros de agua ya que yo voy a utilizar el caldo para otras cosas pero la mitad del caldo se va a utilizar para el mole le agregamos una cebolla dos pedazos de apio o la cantidad que ustedes deseen unos tres ajos picados sal, pimienta y comino al gusto vamos a cocinar el pollo por aproximadamente media hora durante ese tiempo con una cucharita pues le vamos a sacar la espuma que va saliendo cuando el pollo ya esté listo tienen la opción de removerle la piel antes de servirlo y aquí están los ingredientes para cocinar el pollo y yo lo que hago es que pongo el pollo en el plato y luego le pongo el mole encima esto es opción de cada quien, algunas personas ponen el pollo en la salsa y para que se penetre mucho más esto es al gusto de cada quien el mole se puede servir ya sea con arroz o con tortillas bueno disfruten esta deliciosa receta se van a chupar los dedos si tienen preguntas me lo hacen saber en los comentarios nos vemos para la próxima bye bye chau 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 Gracias.